¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así Y la gente sabe, sabe que soy para ti Yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así La gente lo sabe, la gente lo sabe ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!